En el día de hoy te voy a platicar un poco sobre la telenovela Tierra de Esperanza en su siguiente capítulo. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta historia. En esta historia podemos ver cómo la señora Adriana y Rutilo son amantes. Aquí podemos presenciar cómo Rutilo no tiene respeto a nadie. También podemos ver cómo las cosas se salen de control porque ahora mismo Norma va a denunciar a Rutilo como una persona ingrata y mala. También podemos ver en la telenovela cómo Norma evidencia a Rutilo como el único culpable del fallecimiento de don Esteban. Lo acusa y dice que él es la única persona que dio indicios de que algo raro andaba pasando. También podemos ver en la telenovela como ella dice que su esposo llegó muy tarde y llegó con la ropa toda manchada de sangre. Tanto así ella conserva todavía todo lo que tiene que ver con su vestimenta de aquel día. En la telenovela también podemos ver cómo Adriana se deshace de Marcos. Le pide a Rutilo poder hacer todo esto posible y también le dice a Rutilo que lo mejor es que Marcos ya se largue, que Marcos no es bienvenido en casa y que lo único que está haciendo es empeorar todas las cosas y que Marcos también será parte de todo lo malo que va a pasar en la casa. También vemos cómo Santos toma de nuevo el control gracias a que la señora María Teresa le pide que vuelva. María Teresa no quiere vender todas sus tierras. Esto hace que Marcos se enloquezca y dice que lo peor que le puede pasar en esta vida es que María Teresa no venda nada. Entonces él quedaría con las ganas de comprar todo y se quedaría sin nada. Marcos le dice a la señora María Teresa que no venda las tierras, que es lo peor que ella puede hacer. Le pide paciencia y le dice que por favor se mantenga tranquila. Todo esto más estará pasando en la telenovela Tierra de Esperanza.